Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título ¿Por qué se necesitaban sacrificios? Y vamos a leer en la palabra del Señor Hebreos 9.15 Dice Hebreos capítulo 9 y el versículo 15 Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto ¿Para qué? Interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna De la herencia eterna ¿Por qué se necesitaban los sacrificios? Bueno, porque era una manera de decir Que cuando se llegaba a un acuerdo Y se hacía un pacto Había algo que debía ponerse como señal Había algo que debía que Tener un significado para ambas partes Por ejemplo Recuerdan ustedes que en una ocasión Abraham Cuando tiene un encuentro con Dios Entonces hay un pacto, hay una promesa Pero se le pide a Abraham Que consiga a los animalitos Y que se pueda partir por la mitad Y luego caminar por esas mitades En realidad era una forma en ese tiempo De sellar pactos Y ellos tenían, por ejemplo La costumbre que cuando dos personas realizaban un pacto Pues partían un animal Y lógicamente al partir animal Lo que ahí había era sangre ¿Pero qué significaba eso? En aquel entonces, en los pactos de ellos De los humanos me refiero Significaba que si una de las dos partes Fallaba con lo que habían acordado La consecuencia final De la parte que falló en ese pacto Era precisamente muerte Era que su sangre iba a ser derramada Y lo que les ocurrió a las víctimas allí Que sirvieron para sellar ese pacto Le ocurriría a la persona O a las personas que en ese momento Pudiesen incurrir en la falta A eso convenido A eso acordado A lo que el pacto propiamente decía Ahora, en este caso En este caso Hebreos está diciendo Que realmente el sacrificio de Cristo Jesús Vino a significar realmente Un compromiso de pacto Entre Dios y su pueblo Diciendo de esta manera Que realmente El tema de la salvación para Dios Es muy serio Y por supuesto Aquí lo que está diciendo es Mira, la paga del pecado es muerte Pero hay una oportunidad Porque alguien voluntariamente Ha intervenido ahora Y ha intervenido con su sangre Ha intervenido dando su vida Ha intervenido para ser ahora El garante de ese nuevo pacto Entre Dios y la raza humana Para rescatar a la raza humana Por eso es que Hebreos también dice Que sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecados Así que se derramó la sangre ¿Por qué? Porque resulta que hubo una parte Que falló Y la parte que falló Fue la raza humana Pero en este caso La raza humana No fue la que Puso por decirlo así Ahora El castigo Sino que alguien Voluntariamente dijo Debe haber justicia Claro que debe haber justicia La paga del pecado es muerte Claro que debe haber muerte Pero Jesús voluntariamente Se ofreció Para que ahora nosotros Como raza humana Podamos tener derecho A la salvación Y también dice El texto acá En el versículo 15 Que también Esto es Para remisión De los pecados Que fueron cometidos También en el pasado Pero que con fe En que vendría Un salvador También Se arrepintieron Y confesaron su falta Y le creyeron a Dios Y creyeron En ese pacto De redención Que el día de hoy Nosotros podamos decir Muchas gracias Señor Muchas gracias Porque de verdad Ahora tenemos La garantía De encontrar Perdón A nuestros pecados Porque Ha habido Derramamiento De sangre Alguien entregó Su vida Ya pagó Ahora nosotros Tenemos derecho Y oportunidad Gracias Al favor A la misericordia Y A ese Plan de redención Ejecutado En este caso En la vida De Cristo Jesús Y que esperamos Que venga Por segunda vez Para completar Con esa redención Y vivir Para siempre con Él Que tu anhelo Y mi anhelo Sean realmente Ser Personas Viviendo Con Cristo Jesús Por toda la eternidad Gracias al sacrificio De Cristo Jesús Dios te bendiga Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación De tu salvación Pérez En la vida Gracias.